¿Cuál cometa tiene cuchilla en la cola? ¿Cuál? ¿Esa? ¿El mono? ¿Sí? ¿Sí? O sea, el primero de paro que está haciendo a la ciencias latino. ¡Dame allá de vuelta! ¿Qué hagas con esta hija metido? ¿Qué? El de Silueva va a trabajar en la cancha del club de fútbol de Silueva. ¿Al bolo? Acá en las inmediaciones del colegio de Copanacios. Y aquí en los pelados se le ponen sopor, elevan las cometas. ¡Cuidado! ¿Cuál? ¿La roja? Hola. ¿Dónde te pones aquí? A la verde el mono. ¿Dónde está? 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 Si la tocas con la cuchilla te la corta y te... se te acaba la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? las cometas y ahí va el niño, sigue corriendo y la va elevando más y más y más pero le tiene miedo a esta cometa que está en la parte de arriba porque es la cometa que tiene cuchilla en la bola al tocar la otra, el otro hilo de la otra cometa inmediatamente la corta este es silo de circo, no se lo mandó para el mundo entero los niños de silo de levantan las cometas acá en la cancha del equipo silo de fútbol cuco y el mono siguen elevando las cometas silo de circo, no se lo mandó para el mundo entero elevación de cometas acá en la cancha del equipo si lo ve visible como el club los niños disfrutan pues elevando las cometas acá en silo de